Hola, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Llegué, mi nombre me cago en tu cara y me impuesto un carajo. ¿Qué haces con tu vida? Soy un loco, sí, pero soy real, yo me corrijo. Hay quien atiende más a Facebook que a sus hijos que se jodan todos. Sigo aquí, por encima de tu cima, sí, muchos son MC. Yo soy un MC de pedigree, gallo fino, artista independiente, escupo flow con filo. Asesino despiadado como el viejo chica estilo, voy tranquilo, bro. Mejor le hace con el voz a tu bloque, mi estilo es pro. Bloque tras bloque, demo tras demo, yo te demostré que hago tres discos al año, así que yo. No hagan planes, que yo vengo de otro planet, no me importa lo que tengan, ni lo que por show se ganen. Soy Ekenio de micro, los frotas que aparezco y los pongo a soltar espuma como los pomos refrescos. Después no, entienden, se molestan, porque Chile lo calcuesta dos mil a siete en sus fiestas. Si me preguntas cómo lo hago, tengo tu respuesta, vengo de otra vida, yo estoy de pasada en esta. Los atropello en cada verso, a ponerse en el cuello, pumada, que conmigo si no hay nada de eso. Los que estoy dejando que avancen un tramo ileso, pa' cuando los cojas entonces dejarles caer tu espeso. La hora, yo.